Hola, bienvenidos a la cita de cada noche con las notas de humor de videos para reírnos antes de irnos a la camita. Aquí tenemos otra abuelita más la dosita, ella le pide a la gente que la ayude con una llanta del carro y cuando menos piensa, ¡pum! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Ajá! Tremenda la viejita, para que vean que los abuelos también son juguetones como los niños. Para mañana otro video en las Chivas Noticias para robar muchas sonrisas. ¡Chao!